0 0 0 0 0 0 0 0 A poco hay clima de cancha, hoy hasta hace 15, 20 minutos no había clima de cancha, y recién ahora que se ponen a cantar un poco los platelistas. ...de estar frente a una nueva final, porque... ¡Está escogiendo desde La Plata en el terreno de juego! ...por ahora nos estamos quedando eliminados. Bueno, y cuando comienza ya el segundo tiempo, señoras y señores, acá viene el cambio de gol, y llegó nomás el goleador de Magdalena, con los huevos como un toro, Vido Carrillo de empata, y ahora estudiantes adentro. Vido Carrillo, los huevos como un toro. ¡Estos estudiantes, vamos estudiantes, estos estudiantes solos contra todos, carajo! ¡Has clasificado el pincha con dos pelotas enormes! Porno. ¡Suscríbete al canal! en la ciudad de México. ¡Suscríbete! 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 Y finalmente, que tiene un equipazo, hay que decirlo, rival de jerarquía, rival importante, que seguramente va a ir con todo para quedarse en tres puntos de la clasificación, que busca generar, y nada, con esa levantada, estudiantes, esas fieles, ya por así decirlo, haciendo que el fincha... De a poco hay clima de cancha, hoy hasta hace 15, 20 minutos no había clima de cancha, es decir ahora que se ponen a cantar un poco los pilatesistas. Ya nos vamos metiendo en este partido, cuando seguimos confirmados nos gustaría repasarlos nuevamente para todos los que se suban recién, para que también nos digan nuevamente el 11 de octubre, el 11 de octubre, el 11 de octubre, como vaya a nivel el equipo de Eduardo Márez y de Ricardo Cid. Siguiente, la luz está confirmada, lo que veníamos hablando con, bueno, la presencia de otro I-Side, cruceando el otro I-Side, cruceando el otro I-Side, el equipo de Eduardo Márez y de Ricardo Cid. ...de el estadio Ciudad de la Luz, porque se van a venir los protagonistas ya para el terreno del juego, los venía escuchando en la previa, hermosa previa, que hemos tenido desde las 6 y media de la tarde, con la llegada de los equipos, con la sensación de estar frente a una nueva final, porque escuchaba hoy que decía, adentro casi un octavo de final, es un octavo de final para este tiempo. Tiene que ganar más allá de que el bate también le sirve, y me parece que lo importante, lo destacado. Está Estudiantes de la Plata en el terreno del juego, está en Pincha, está en León, estamos nosotros, están atrás mi pincha, cubriéndolo en vivo, desde el lugar de los hechos, como debe ser. Ya Estudiantes, pisando el verde césped de la fortaleza, este verde césped que nos dio toda la gloria, el pasado 13 de diciembre, y que hacia esa gloria también vamos, en la noche de hoy, en esta Copa de la Liga, que comienza a definirse, aquí, Andro Díaz, loco, hoy, por favor, equivocate. Señoras y señores, Estudiantes, aquí en la fortaleza y bajo la subida, frente a la nueva pelota, es de otro, ex pinche reta, como dice Quil Muñoz, que recibió de café Aguirre, iba tocando hacia atrás para su arquero, Lucas Acosta, repone el granante, primeros instantes de juego. Ya, nunca se acosta más el tanto del granante, pero es muy retirado, estamos, el que es el que es el que es el que te gane de la cabeza, queda, tengo para hacer un grupo de peleador de juego, siendo el más desequilibrate, pero muy solo para salir. En cuanto a lo que tiene que ver con la Nuz, Silicky no se sentó todavía, de Caracol partido, está muy inactivo, muy activo, perdón, y ahora un poco más conforme luego del gol. Bueno, aquí recuperamos todos los contextos del mundo, porque el parte, y, que la va a estar más tranquilo, el pincha. No tiene que desesperarse. Tiene que saber que con un gol puede encarar el partido de otra manera. Por ahora nos estamos quedando eliminados. Planos 1, gol del Chico, 7 de junio, estudiantes 0. Juego. El planteo de Domínguez tampoco fue de un técnico que el otro día hizo los cambios bien, los jugó a buscar. Hoy se tiró atrás. Mal planteo, la verdad que mal planteo sobre todo porque no buscó, no quiso buscar la victoria. Por decantación se dan los cambios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, y cuando comienza ya el segundo tiempo, señoras y señores, ya tenemos complemento aquí en la fortaleza. La Luz le gana estudiantes urbación y por ahora está clasificando. Estudiantes quedándose afuera con estos resultados, sobre todo lo que ocurre en otras canchas también. Razi adentro. Podrino, obviamente, que ya estaba clasificado. Y entra defensa con esto, ¿no? No, no, con esos resultados. Es la verdad, si ni pides con un empate, si vete. Si no fue por esa alterada que cayó el palo, no supo todavía incidencia en el partido. Y siento que está siendo desaprovechado. El argumento número 18 de este año. Realmente mal, siendo superado con amplia diferencia por la Luz, pero con huevos y con ambición de ir a empatarlo. Para ir a buscar la clasificación había que poner a Carrillo. Yo les dije, acá venía el cambio del empate, acá venía el cambio del gol. Y llegó nomás el goleador de Magdalena. Con los huevos como un toro, vio a Carrillo de empata. Y ahora estudiantes adentro. Ahora la historia uno a uno. Ahora, ahora que se venga River. Ahora que se venga Barracas. Ahora que se venga Argentino falta todavía. Pero estudiantes lo empate y está adentro. Con mucha, no sé si tranquilidad, pero o enfervescencia logra dar indicación. Bueno, hicieron golpes en el mismo, ¿eh? Me parece que ahora es la falta que le hace a Carrillo, muy fuerte, arriba. Que no pude hacer ni siquiera a Galenzi porque ganó un fue como una tromba a buscar en la victoria. El rectángulo que hace que vese la pelota y sea gol, no da más el origen de gol. El gol es que no da más, el arquero está como arrodillado, pero no puede pisar. Porque no agarra la cara para tratar de... Sí, 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 no, no puede hacer nada. Si alguno mira a eso, le pega a la cola y es gol. Les aviso ahora que esto va a pasar. Y nadie tiene pegado. No se puede mover, miren cómo está el arquero. La corta, el armado, el otro rey. ¡El estudiante ha venido! ¡El estudiante ha venido, Carrillo! ¡Los huevos como un toro! ¡El toro de Magdalena apareció! Como se enseñó su bendiga alguna vez, no hay que hablar nunca antes. Hay que hablar adentro de la cancha y este estudiante, vaya si habla. En los momentos decisivos, cuando hay que poner las pelotas sobre la mesa, aflore a los huevos de este equipo. Se van los hinchas de la luz y nosotros nos quedamos festejando. Adentro, que afuera llueve, estudiantes dos, la luz uno. ¡Vamos, estudiantes! ¡Vamos, estudiantes! ¡Esto es estudiantes, solos contra todos, carajo! ¡Ha clasificado el pincha con dos pelotas enormes! ¡Señoras y señores! ¡Prepárense ahora! ¡Prepárense que llegó el gigante! ¡Prepárense que empieza a rugir el león en la Copa de la Liga! ¡Ha ganado, estudiantes! ¡Ha ganado, estudiantes! ¡En cancha de la luz! ¡Festejamos todos este triunfo! ¡Esta final! ¡Este partido tan difícil por dar la cara a pesar de jugar mal! ¡La actitud no se negocia! ¡Y esto no lo negoció nunca este equipo! ¡Estudiantes está dentro! ¡Estudiantes ha clasificado en la Copa de la Liga! ¡Y ahora creo que es segundo! ¡Y ahora se me armó un quilombo bárbaro! ¡Que venga Barracas! ¡Que venga Barracas! ¡Que venga el chiquitapi! ¡Que venga toda la rufla! ¡Estudiantes, Manu, Nanuz! ¡Estudiantes dos! ¡Y a la uno! ¡No sirve! Incluso yo lo dije, no sé de qué juega Ahí está, juega a los estudiantes Y juega donde le pida el técnico Juega de media punta Juega de carrilero Juega de 7 de segundo delantero Juega por derecha, juega por izquierda Pero juega a lo que le pide el técnico